En los últimos 15 años el ciclismo ha evolucionado muchísimo, sobre todo en lo que se refiere a cuadros fabricados en fibra de carbono. Han incorporado frenos de disco, más aerodinámica, ligereza, rigidez, todo para que el corredor ruede más rápido. Y mi pregunta es siempre, ¿cuál es el mejor cuadro de los últimos 15 años? Desde mi punto de vista, lo tengo aquí, es el Extreme Power de Conlago. ¿Pero merece la pena en el 2020 seguir usándolo? Vamos a verlo. La verdad es que es toda una delicia rodar con una Conlago. Imaginamos con esta, que hice el segundo en Rubia ya en el 2007, me parece, 2008. Extreme Power, siempre me ha sorprendido, suavidad y rigidez, asegurada. Claro, todo depende de los objetivos que uno tenga, ¿no? Si uno va a vatio kilo a hacer el Rad Penat con esta bici, ya os digo que nada, dejarla en casa, en el garaje, donde la tengáis. Porque no vale la pena, no vais a mejorar mucho. Pero eso sí, os lo vais a pasar muy bien y vais a tener muchísima comodidad. Con esa caja de pedalier, qué rigidez tiene, la verdad. Vuelve uno a la Conlago y un poco que ve el cielo. Algo que también me sorprende hoy en día es la capacidad que tiene esta bicicleta para trazar curvas. Recordad que era algo súper necesario en Rubia, en Gornadoquines, claro, si no llevas una bici precisa, aquello se va para donde quieres. Conlago Extreme Power, ha renacido desde mi garaje. Volverle, darle vida a esa bicicleta, poderla volver a poner en carretera es un auténtico lujo. Pensad que el diseño del Extreme Power es una evolución del C50 y del C40. Pero, curiosamente, en el caso del Extreme Power, mantenía el mismo triángulo trasero. Fue un poco mirar para atrás al primero de todos, aquel modelo que marcó un poco el futuro de Conlago por aquel entonces, en los años 90. La pregunta que nos hacemos al principio del vídeo, ¿vale la pena un Extreme Power en el año 2020? Personalmente, yo os lo aconsejo mucho. Pensad que en Ebay están por apenas 800 euros. El C50 por 1.500, casi el doble. Pero es que, personalmente, creo que el Extreme Power es mejor cuadro. A mí me dio mejores resultados en mi época de Rabobank. Iba mucho mejor en el pavé, absorbía mucho más los adoquines, tenía mucho más confort, más tracción. Así que, hoy en día, si encontráis un Extreme Power en Ebay, en Wallachop, en todas estas plataformas, os lo aconsejo mucho. Os he dado ya deberes para el nuevo año. Con al margen de rescatar bicis antiguas, buscaron por internet, chollos o no, mis mejores deseos para el 2020. ¡Suscríbete al canal!